Música ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de InfoCertec TV Hoy lunes 9 de febrero de 2009 Y bueno, tenemos algunas noticias para comentarles La primera de ellas es que, bueno, seguimos de vuelta dando vueltas con lo que sería todo el Mobile World Congress Que se va a estar desarrollando el próximo lunes Y al parecer Nokia va a implementar, mejor dicho, un App Store En donde van a empezar a vender software Quizás copiando un modelo de lo que sería todo iTunes Y bueno, la empresa lo que está diciendo es que ven como un buen foco de negocio Poder empezar a vender software o vender música O empezar a vender un montón de cosas de un App Store directamente creado para ellos Recordemos, el primero fue iTunes Después también siguió Ring con BlackBerry y su, digamos, todo su Store Después también Samsung hace muy poquitito Y bueno, a poquitito se están empezando a volcar todos por ese lado Están viendo que la venta de software vía internet o vía páginas web Y comercializar es como que es bastante interesante Después tenemos una noticia también relacionada a lo que sería la tecnología Microsoft No sé si recuerdan que la semana pasada habíamos hablado del posible miedo O, digamos, de cierta forma, entre comillas, se podría decir lo que tendría Zip Balmer Cuando habló y dijo de las empresas con todo lo que sería relacionado a su Windows Visa y Windows 7 en general Pero bueno, la cuestión es que al parecer la gente de Microsoft ha puesto, digamos, un aviso, por así decirlo Que está pidiendo gente relacionada al Open Source para poder cubrir un par de vacantes En un nuevo equipo que van a desarrollar O sea, está todo medio en la nebulosa en qué es lo que se está buscando realmente Pero lo que al parecer está pasando con Microsoft es que está empezando a tener, digamos, competencia a nivel No solamente de Mac OS, sino también de Linux Y las grandes empresas como son Canonical o lo que sería Suse Enterprise, ¿no? Linux No hablamos de Red Hat porque Red Hat todos sabemos que están dedicados directamente al mercado Y al segmento de servidores en sí Y a lo que sería Enterprise ya directamente corporativo No a lo que sería desktop Pero bueno, es una buena punta como para tener pensando No hay muchas noticias referidas a todo eso O sea, hay un rumor y es posible que el 14 o el 15 por ahí de febrero Se esté lanzando un nuevo e-book Que sería el Kindle 2 Y bueno, tiene algunas características importantes, interesantes Como para decir que de repente tiene parlantes de estéreo Después va a tener mayor capacidad en pantalla Y bueno, está bastante interesante Pero lo que sí el valor va a superar casi Va a llegar más o menos por ahí a los 400 dólares Con lo cual es un valor medio grande para lo que sería un e-book Pero está muy bueno el equipo Y creo que con esto quiero plantear lo que sería una pregunta O digamos saber la opinión de cada uno de ustedes En donde opinan, que puedan opinar ustedes en la parte de Si ustedes leen normalmente libros desde e-book o no O sea, es un poquitito por ese lado Si realmente la parte electrónica les gusta O sea, leer desde una computadora, leer de una laptop celular o lo que sea Un e-book directamente, un reader, ¿no? Así que bueno, eso sería todo por hoy Nos estaremos escuchando y viendo mañana InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel Empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial 2008 nosotros lo cerramos bien Creo que lo cerramos muy bien Mirando como creo que está ocurriendo en todo el mundo Internamente hacia fines del tercer trimestre Agosto, septiembre, tomamos la decisión de consolidar dos regiones Y armamos esta gran región que le llamamos Anti-Country Latinoamérica Que como lo define Lautaro es Todo Latinoamérica menos Brasil y menos México La intención de esto fue En cierta forma ayudar a los países que tenían un tamaño más pequeño Y que cuando uno está frente a una discusión de recursos o de inversiones Frente a un país grande Son siempre discusiones desparejas, ¿no? Porque si uno intenta discutir una inversión Con un país como Brasil o con un país como México Argentina siempre tiene ahí Está un poco más pequeña Entonces tiene dificultades Y la conformación de esta región Definitivamente fue un éxito internamente Porque nos ha puesto en un pie de igualdad Y los primeros resultados embrionarios Después de cinco o seis meses de trabajo Muestran que estamos logrando lo que queríamos Porque la verdad es que La región esta tiene ahora un peso específico grande Desde el punto de vista del año 2008 Lo cerramos bien Pero creemos también que 2008 tiene algunas características Que hace falta resaltar Los primeros nueve meses Fueron nueve meses razonables de trabajo Quizás aquí en Argentina Con algunos sobresaltos adicionales Por todo lo que generó la discusión con el campo Y eso fue una enfermedad de la efervescencia interna Pero yo diría que hasta septiembre o octubre Las cosas iban marchando razonablemente bien Los últimos meses del año nosotros tuvimos que terminar bien Porque creemos que también parte de lo que ocurrió Tuvimos la suerte que ocurría en septiembre Y había mucha gente que ya tenía presupuestos bajo ejecución Tenía decisiones tomadas Y entonces realmente hubo un montón de empresas Que quisieron continuar con ciclos que ya tenían arrancados Entonces el cierre de año nosotros nos encontró muy bien La compañía en líneas generales en toda Latinoamérica Termina creciendo casi un 20% En la región nosotros en lo que es MCLA Tenemos creciendo un 10% Siempre estoy mirando exclusivamente la parte de venta de producto nuevo Cuando le agrego la facturación completa de SAP Creció un poco más que eso O sea que fue un buen cierre de año La verdad que nos dejó muy satisfechos Estamos en el obelisco porteño Estamos en la provincia de Santa Cruz Estamos en la finca Las Maravillas Greenpeace es una organización independiente que no recibe ni dinero, ni aportes, ni presiones de ningún gobierno, partido político o empresa Depende solo de personas como vos que creen que un planeta más sano es posible Unite vos también como socio de Greenpeace Llama ahora al 011-4000-5555 Con tu aporte podremos continuar fortaleciendo nuestras campañas en defensa del medio ambiente Llama ahora al 011-4000-5555 No hay tiempo que perder